...país, aunque seas tú en mi brazo para vivir Yo no soy el primer, mi último seré Sucede esto todo el tiempo Debe malmente ser, queriendo olvidar El pastor obvió en el horizonte Y yo no creo que pase en breve Hubo alguna vez, una noche en algún mes Estaba volviendo, nos ganábamos de a tres Ya basta de ti, ya basta de ti He tratado más de mí Siempre triste mi razón para vivir Ahora eres mi razón para morir Gracias ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y tú? ¿Y tú? ¿Estás ok? En mi corazón nunca quisiera ver Como dices eso hasta allá me pedí Que nunca había una flor de mí